te estaré vigilando mi misión es ayudar y que hay mejor que ayudar para montar una fiesta harvish despierta alimento de que esta noche cenarás en el infierno me digo digo eso que a la cafetería del precinto es mejor no voy me están dando mensajes subliminales chicos vamos a comenzar el acto protocolario como tal de encendido también una cosa importante bueno ustedes ya conocen todas las características de la tlp no alargo esta parte la conexión me dijeron que si traía el ordenador mío y lo tengo más pedado que la tf5 a las 8 de la mañana es decir ahí no cabe nada más ya me encontré a sirio y me dice en notas winter is coming winter is coming con la calufa que hace de que estaba hablando digo este quiere ir para arriba con la laguna me lo llevo para arriba winter is coming winter se acerca se acerca el winter digo para los rodeos aquí es donde tiene que estar tú como una puncha comenzamos con presentando a cada uno de los colaboradores patrocinadores que hacen posible que nosotros podamos compartir estos días de tenderete y les pido según van subiendo al escenario un aplauso para cada uno de ellos vale que se note el apoyo ahí y estamos hablando de asus fuente alta a ver chico el aplauso que también te puso perra compadre asus fuente alta telepero cuál es vuestro oficio bueno espero que este año como el año pasado y el anterior disfruten todo lo que puedan de la telep pasenlo bien aprendan este es el futuro el futuro de ustedes y por eso montamos todo este este rollo para que lo puedan disfrutar con los amigos de innovación y todos nuestros patrocinadores ya más este año tenemos yo creo que el honor de contar con la presencia del presidente del gobierno de canarias que va a ser los honores del encendido de las pantallas lo dejo con él de las pantallas lo dejo con él